La Suerte La vida se fue con este sol Neña linda de mi vida Dime cómo puedo vivir Sin saber nada de ti Neña linda de mi amor A la suerte Dice la muerte cargada A la suerte La vida se fue con este sol La luz, un baño, un baño Y la vela, un baño Y la luz, un baño, un baño Y la luz, un baño, un baño Y la luz, un baño Y la luz, un baño Y la luz, un baño, 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 un baño Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video